Esta canción es para ti La escribí con el corazón Porque me hace sentir bien junto a ti Cuando en tus brazos estoy mi amor Mis ilusiones crecen más Y es que tus besos me enloquecen Yo te amo Deseo tanto unirme a ti Juntos amamos hasta morir Y es que te juro es verdad Lo que siento Te has entregado sin condición Me has entregado todo tu amor Y entre sábanas hicimos el amor Y cuando escuches esta canción Te acordarás de mí Cuando en tus brazos estoy mi amor Mis ilusiones crecen más Y es que tus besos me enloquecen Yo te amo Deseo tanto unirme a ti Juntos amamos hasta morir Y es que te juro es verdad Lo que siento Te has entregado sin condición Me has entregado todo tu amor Y entre sábanas hicimos el amor El amor El amor Yo te amo Y entre sábanasógicas Y entre sábanas boat Y entre sábanas hicimos el amor Y entre sábanas que juzgamos Y entre sábanas fez Gracias.